Cáncer, ¿qué apertura de energías hay en estos momentos frente a la situación que estoy viviendo? Vamos a ver en qué os podrían ayudar los arcángeles en estos momentos, que sería importante para vosotros y vosotras. Vamos a ver esa apertura de energías en estos momentos. Vamos a ver, cáncer, esto siempre es para, digamos, ser un poco en parte esa guía que necesitéis en estos momentos. Bueno, vamos a ver, cáncer. Bueno, las energías que estéis recibiendo de los arcángeles en estos momentos, bueno, vais a tener una buena idea frente a cualquier situación que estéis viviendo y eso os va a permitir también, pues, hacer frente a cualquier obstáculo que os esté impidiendo avanzar. Que resolváis esos problemas de comunicación que tengáis con los demás, es lo que os diría el arcángel Miguel. Sobre todo para que esa apertura de energías os pueda ayudar en estos momentos también. Bueno, aquí hablaría de un pasado presente, el arcángel Gabriel. ¿Qué os estaría comunicando en estos momentos? Bueno, yo siempre digo que es un pasado presente. ¿Qué pidáis? Digamos, a vuestros ángeles que aparezcan personas que aligeren lo que sintáis que es una carga para vosotros y vosotras. Quizás os encontráis muy desbordados de trabajo, haciendo mucho esfuerzo, pero sobre todo por complacer a los demás. Bueno, es la energía que os ha salido de los arcángeles en estos momentos. Bueno, ya lo hacíais en un pasado y posiblemente lo hacéis en un presente. Digamos que os sentís así, con demasiadas cargas en vuestras vidas, con demasiadas cosas que lleváis hacia adelante, que quizás es demasiado para vosotros y vosotras, y demasiado trabajo, esfuerzo. Pero sobre todo, lo que os dirían los arcángeles, que siempre lo hacéis por complacer a los demás. Y que, bueno, quizás también es un momento en que tendríais también que enfocaros también un poco más en vosotros mismos, en vuestros familiares, en vuestros hijos, en vuestra pareja, digamos. ¿Cómo estaríais en estos momentos vuestras energías? Bueno, intentando encontrar soluciones, porque para sentir eso que queréis sentir en vuestras vidas, que es un éxito a cualquier nivel que estéis viviendo, harán falta acuerdos. Acuerdos sobre todo para llevar vuestros proyectos hacia adelante. Y vais a estar, sobre todo, intentando llevar un control, intentando tener paciencia, pero sobre todo para tener esa energía benévola y sanadora hacia vosotros mismos, también para que os ayude en estos momentos, también. Intentando buscar soluciones acertadas, soluciones también para que no perjudiquen a vuestras vidas y a vuestro entorno, también. Sobre todo a los hijos, porque aquí se reflejan los hijos, sanando las energías con el arcángel Rafael, frente a la inestabilidad que podáis estar viviendo. Bueno, también os sentís así, también con esta energía. Bueno, os sentís ahora mismo como niños o niñas que necesitáis también que os arropen, que os cuiden, que os mimen, porque dice, abraza a tu niño interior. Estáis así, con esa energía que necesitáis también que os apapachen de vez en cuando también. Bueno, aquí habla sobre todo de esas nuevas amistades que van a entrar a vuestras vidas, esas relaciones que se reavivan también, sobre todo con los hijos, con la infancia que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, sobre todo pues para crear esa estabilidad que queréis en vuestras vidas. Bueno, se van a presentar oportunidades para mejorar vuestros planes, que os guiéis por la intuición, para que podáis tener esa orientación precisa también, que afrontéis esos miedos que podáis sentir, sobre todo pues para fortaleceros, digamos, porque como bien dice aquí, tenéis problemas de comunicación. Esos problemas de comunicación que tenéis en estos momentos, pues nos permite tampoco, digamos, afrontar cualquier situación que estéis viviendo o saber qué hacer. Bueno, esta intuición os va a ayudar en estos momentos, porque también es un poco la luna, estáis también en esas fases lunares, que también quizás os están afectando un poco esas energías también, sobre todo a las mujeres. Bueno, en estos momentos habéis hecho una buena planificación para enfrentar todos esos obstáculos que se puedan presentar. Os planteáis que es el momento de dar el siguiente paso en vuestros proyectos, proyectos, sobre todo si son proyectos referentes a los hijos, proyectos referentes a la infancia o a esas nuevas amistades o relaciones sentimentales también. Bueno, proyectos, lo que sintáis que es un proyecto de vida. Aquí desde luego sale sobre todo la infancia, los hijos, para que esos proyectos salgan, pues como vosotros o vosotras esperáis también. Bueno, estáis en un momento que digamos que esas energías, bueno, las soluciones, pero también sanando las energías con el arcángel Rafael. Bueno, pues que ha llegado el momento de que toméis una decisión, que tengáis claro lo que deseáis en estos momentos y que actuéis también con consecuencias. También, digamos, para no perjudicar al prójimo, digo, para no perjudicar a personas, pues que digamos, no merecen nada tampoco, pues digamos, con aquello que hayáis podido llevar vosotros y vosotras a cabo en la vida, digamos. La necesidad de depuración también a veces dice que quizás tenéis la necesidad, bueno, porque depuración no es solo de energías, quizás el mayor enemigo que os encontráis en estos momentos son con esas energías que estáis teniendo o viviendo. Esa necesidad de depuración de energías, pero también de personas en vuestro entorno, en vuestras vidas, que quizás también os están drenando mucho esa energía, que, como yo digo, a veces también son un poco vampiros energéticos, que tampoco os dejan, digamos, un poco, digamos, pues vivir un poco lo que son vuestras vidas, digamos. Entonces, hablamos de personas del entorno en vuestras vidas. ¿Cómo resume esta lectura? Bueno, pues, van a surgir oportunidades excelentes, sobre todo para esas aperturas de energías, sobre todo para las personas jóvenes que tengáis en vuestro entorno, puede ser que vengan esas comunicaciones de becas, la continuación de los estudios, y el momento, también es momento de ponerse manos a la obra, sobre todo en dar el paso en proyectos, sobre todo para llevar a cabo aquello que queréis, que esperáis, y digamos que, bueno, hablaría sobre todo de las personas jóvenes que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, los hijos, pero sobre todo las mujeres, habla de las mujeres, digamos que es esta energía que tenéis en estos momentos de los arcángeles con esta apertura. Gracias.